Marina vive en Santander, instalada en la rutina y la monotonía de un trabajo que no le satisface. La desolación de su hermana, tras la muerte de su cuñado en extrañas circunstancias, y las intrigas que ambas están padeciendo, serán los detonantes para el inicio de un viaje de huida que acabará en Almería. Allí se reencontrarán con su hermana menor y con un pasado que desconocían, desvelando un misterio oculto que jamás hubieran podido imaginar. Gracias.